Hola chiquillos, hola chiquillos, chiquillas, bueno, me presento, presento la charla, presento mi rana, yo me llamo Camila Acuña y les voy a presentar algo sobre si un poco tiene que ver con la ética y también quiero que sepan que la charla se llama Invisible ante el progreso, después yo creo que van a ir cachando porque se llama así en la conclusión también, pero bueno, etc. Primero me quiero presentar bien, al principio no quería poner una foto mía, así que me puse sacando fotos, pero lo más importante aquí son mis gatos, mis gatos son todo, mis gatos son mi personalidad, son mi todo. Yo soy de Revolución STEM, actualmente estoy ahí por parte del directorio, estamos haciendo proyectos sobre STEM, mujeres y feminismo, esta charla tiene un poco de feminismo, así que espero que ahí puedan atar todos los cabos. Estuve en muchas voluntarias cuando era en mis tiempos mozos y nací, fui criada en niñas pro en todo esto del STEM, ahí aprendí a programar, en C++, después en la universidad aprendí Python, etc. Fui, me gustó mucho en su tiempo la robótica con Lego, y es por eso que también que en el colegio fui parte de un equipo de robótica donde solamente había nombres. Entonces estos hombres eran muy bacanes, eran mis amigos y todo eso, el profe de física que era el profe de robótica también, pero claro, igual era como impresionante que solamente hubiera una mujer y esa mujer fuera yo. Más adelante fui participante de First Global Challenge, ese año que se hizo online, es un equipo de solo mujeres que va a participar en competencias robóticas así como internacionales, esa vez fue online y Chile salió segundo en la tabla. Y bueno, lo más importante también, ranas, me encantan las ranas, si se dan cuenta hay una rana acá, una rana allá arriba, hay una rana acá, pero bueno, eso yo, por mi parte, para que me conozcan mientras presento. Entonces, quiero empezar con algo simple. Yo creo que muchas nos hemos preguntado esto, y los hombres también, cuando vamos a los baños públicos, ya sea del mall, del aeropuerto, de donde sea, ¿por qué siempre hay tanta fila en el baño de mujeres? Y en el baño de hombres pasan así, ñum, pasan como si nada, y las mujeres ahí, como en una fila de 300 años, esperando, y muchas veces decimos, pucha, pero ¿por qué se demoran tanto? ¿Por qué es tan larga la fila? Etcétera. Resulta que las mujeres nos demoramos mucho más en el baño que los hombres por varias razones, ya sea por sacarnos una prenda, andamos con un abrigo, o andamos con panty, falda, vestido, que es más complicado, tenemos que colgar esto, algunas forramos la taza con papel, otras hacen una sentadilla suprema, y hay veces, aunque los hombres también entran con niños a su baño, sigue siendo aún más común que las mujeres entren con niños al baño. Entonces, todo esto, en el diseño de los baños, en la logística, donde se diseña el tamaño del baño de hombres y de mujeres, no se toma en cuenta, o por lo menos no se tomaba en cuenta. Muchas mujeres necesitan más espacio, por todo lo que mencioné esto, y el baño se hace con el mismo tamaño que los hombres, y es como, uno se demora mucho más en ir al baño que los hombres que solamente se tienen que bajar el cierre en ese caso. Entonces, es como un caso muy simple, entonces nos hace preguntarnos, ¿es un simple error, así como random, muy X, o es una exclusión sistemática? Entonces, este puede ser un ejemplo muy, también puede ser chistoso, puede ser así como, pucha, ¿por qué siempre una fila tan larga y todo eso? Eso nosotras que tenemos que hacer sentadillas todo el rato. Ahora, hace poco yo vi un baño, nunca más lo vi, pero hay un baño que tenía un expendedor para tapar la taza, para no tener que hacer la sentadilla. Nunca más lo vi, lo vi una vez, fue hermoso, me sentí en el futuro, pero claro, no se toma en cuenta, y esto se podría, esto de la fila, en realidad se podría solucionar haciendo más cubículos de mujeres que de hombres, porque se necesita, y haciéndolos más grandes, pero no se hace, por eso siguen haciendo filas gigantes. Pero esto es un ejemplo muy piola, la verdad, y por eso quiero que veamos un ejemplo un poquito más preocupante, un poquito mucho, yo diría. ¿Cuántas mujeres de aquí somos conductoras? Yo por lo menos soy conductora, yo saqué mi licencia, y una dice, bueno, si yo uso mi cinturón de seguridad, manejo bien dentro de las normas y todo eso, no va a haber problema, ¿cierto? Como que estoy segura aquí. El auto tiene estas pruebas de choques de seguridad, aprueba estas pruebas, entonces está testeado conmigo, con mi cuerpo, en algún maniquí, que yo no tengo tantas probabilidades de morir, porque está en las airbags, está el cinturón, está el asiento, pero no están así. O sea, es así, pero para los hombres, no para las mujeres. Las mujeres tienen el 73% más de probabilidad de sufrir lesiones graves en un accidente automovilístico, frontal en comparación a los hombres, y 17% más de probabilidad para morir en uno de estos choques, que los hombres conductores. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? Que esto se debe a que cuando se hacen las pruebas de choque, se usa un maniquí en el sector del conductor para simular los choques y ver qué es lo que se necesita posicionar, dónde, cómo va el cinturón, dónde van las airbags, y todo eso. Esto, hasta hace muy poco, se hacía solamente con maniquís hombres. Y si se hacía con un maniquí que representara a la mujer, se hacía con un maniquí de un hombre más pequeño. Entonces, también después hubo un maniquí que representaba al cuerpo femenino, que por su peso y altura representaba a niñas de 12 años. Entonces, esto que representaba a las mujeres, a veces ni siquiera se ponía en el asiento del conductor y se ponía en el asiento del copiloto. Esto, claro, hay muchas cosas que no se toman en cuenta. Entonces, los hombres que hacían estas pruebas decían, bueno, pero estamos representando a la mujer en este que es más chico, las mujeres son más chicas, etcétera. Pero los maniquí no tienen la misma composición que un maniquí femenino, que lo que tiene que tener un maniquí femenino. Porque hay muchas diferencias que nos toman en cuenta y que no les importaban en realidad. Las mujeres tenemos distinta resistencia en el tórax, especialmente porque tenemos pechos. La cabeza es más pequeña. Entonces, la altura, yo creo que muchas se han dado cuenta, tanto la altura de la cabecilla o de cómo está puesta, no está hecha para las mujeres. La rigidez de nuestras articulaciones no es la misma que la de los hombres. Mucho menos se tomaba en cuenta el embarazo en la prueba con maniquís. Y algo también que quiero destacar es la resistencia a los huesos de la cadera. Y aparte de que somos más pequeñas, generalmente, entonces, lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que el cinturón debería quedarme como por acá. El cinturón me queda por acá. Entonces, en el caso de que yo choque, el cinturón me va a hacer daño en el cuello. Y eso es algo que no está estipulado tampoco. Porque está hecho para un hombre que es más alto, entonces el cinturón le llega acá. Y en el tema de la cadera, hay una mujer que se unió así como al activismo para dar a conocer esto y todo eso, que dijo, yo tenía puesto el cinturón de seguridad y todo eso, y choqué. Y el cinturón está hecho para que la parte de abajo choque con los huesos rígidos de la cadera de un hombre. Y entonces se queda ahí. Pero a ella no le pasó eso. El cinturón siguió hacia arriba, empujó a sus intestinos y mucho más complicado. Y tampoco se toma los hombros y la masa muscular. Entonces, es otra exclusión que puede llegar a ser muy fatal. O sea, fatal, fatalísimo. Entonces, uno ve las películas y dice, ah, bueno, si yo choco así, estoy a salvo porque tengo cinturón, tengo airbags, todo eso. No es así, lamentablemente. Algo más grave todavía son los estudios en la medicina. En la medicina se hacen estudios, se toman sujetos, se hace un estudio radial y todo eso. No hay muchas mujeres en esos estudios. De hecho, los estudios sobre disfunción eréctil superan el número de los estudios del síndrome premenstrual. En 5 a 1. Y eso que muchas más mujeres sufren de síndrome premenstrual. Esto es porque los equipos de investigación sienten que el cuerpo femenino es muy complicado, muchas hormonas, muchas variables a tomar en cuenta. Entonces, por temas de plata y tiempo no lo hacen. Pero eso no significa que la investigación del cuerpo femenino supere sus habilidades tecnológicas o habilidades de investigación. Es una decisión que se hace sumamente para ahorrar tiempo y dinero. Entonces, aquí hay un ejemplo, así como hace un tiempo siempre se realizaba un comercial sobre los síntomas del ataque al corazón, de cómo diferenciar un ataque al corazón, saber si tenés que ir a la urgencia o no. Estos síntomas siempre eran los del ataque al corazón del hombre. La mujer tiene muchos otros síntomas, muchos síntomas que también los comparte con el hombre, pero no son estrictamente como obligatorios. Entonces, por ejemplo, el dolor toráxico no es un síntoma que siempre está estrictamente en el ataque al corazón de una mujer. Entonces, la mujer dice, bueno, no tengo dolor toráxico, no voy a la urgencia, no es un ataque al corazón. Mal. Era un ataque al corazón. Y esto no lo sabe ni la mujer, ni el médico, porque los síntomas se toman de una investigación. En esta investigación hay individuos hombres más que mujeres o solo hombres. Entonces, los síntomas que se toman ahí, de la investigación, los recibe el médico, después se publican, lo tienen solamente, no lo tiene ni la mujer ni el médico. Después se empezó a hacer este tipo de imágenes, así como más información, pero mucho tiempo fue así, y yo creo que mucho tiempo, o sea, ahora sigue mucha gente pensando que, por ejemplo, el dolor toráxico es obligatorio sí o sí en mujeres y hombres, y no es así. También pasa que las mujeres llegan con estos síntomas y son diagnosticadas erróneamente con ansiedad. Entonces, las mujeres tienen mucho más riesgo que los hombres a morir a un ataque al corazón. O sea, el ataque al corazón es una de las primeras razones de muerte en hombres y mujeres. Es la primera en mujeres en el mundo. Es muy grave en ambos casos, pero hay más probabilidad de que una mujer muera más que un hombre porque la diagnosticaron mal, porque le dieron un mal tratamiento, y otras razones que no tienen nada de ver con la culpa de esa mujer o del cuerpo o de nada, solamente de que las investigaciones no se hacen con mujeres. Entonces, hablando de este mal diagnóstico, también pasa muchas veces que las mujeres no son diagnosticadas con autismo o algo del espectro neurodivergente porque sus síntomas también son muy distintos a los hombres, y los psicólogos, psiquiatras están acostumbrados al autismo en hombres, la neurodivergencia en hombres, entonces las mujeres, ¿qué pasa? No les pasa nada, tienen ansiedad a lo máximo, y ahí queda. Entonces, a las mujeres les cuesta mucho más tiempo ser diagnosticadas con autismo o algún, muchas, en realidad muchas enfermedades médicas, pasa lo mismo, que la investigación se hizo con hombres, con individuos hombres, entonces los síntomas que se tienen no coinciden con los de las mujeres, y que hablan barro. A las mujeres generalmente se les atribuye más, que hacen más masking, están más acostumbradas a hacer masking, entonces, y los hombres no, entonces, así se confunden los psicólogos, los psiquiatras, no toman en cuenta eso, y claro, le dicen, señorita, usted está bien, usted solo tiene ansiedad, y ahí queda. Entonces, sí, también pasa mucho la endometriosis, se me olvidó decirlo, pero claro, después de todos estos ejemplos, quiero decirle que, por eso, las mujeres somos invisibles al progreso, los avances tecnológicos siempre llegan a la ayuda del hombre, pero el hombre no es la humanidad, entonces, la tecnología llega así, uy, sí, bacán, nos va a arreglar la vida, nos va a hacer más fácil las cosas, pero nunca llega al mismo tiempo para las mujeres que para los hombres, siempre llega primero para los hombres. Por ejemplo, un ejemplo más, no tan grave, pero igual como insólito, el iPhone, Apple, el iPhone es mucho más, cuando salió era mucho más conocido, popular entre las mujeres, las mujeres son los que compran más iPhone, usan más iPhone, etcétera, pero aún así el iPhone está hecho demasiado grande para las manos de las mujeres, está hecho para una mano de hombre, y algo más insólito todavía, Apple es muy conocido porque tuvo un sistema, salió con un sistema operativo distinto a Android, sí, tenemos iOS y toda la cuestión, y en su sistema de celular tenía la aplicación de salud, la aplicación de salud, aunque fuera el iPhone más conocido entre mujeres y usado por mujeres, se demoró cinco años en tener una opción para rastrear el ciclo menstrual, para anotar tu ciclo menstrual, cinco años se demoró, ¿qué más? Siri, Siri al principio, esto igual es súper violento, no se toma tan en cuenta, pero cuando tú insultabas a Siri, perdón lo que voy a decir, le decías puta a Siri, Siri antes de la reprogramación decía, me sonrojaría si pudiera, recién ahora después de la reprogramación, Siri dice, no voy a responder a eso, Siri tenía prohibido decir la palabra feminismo antes de la reprogramación, Siri tenía así como instrucciones estrictas, de tener mucho cuidado con los temas de feminismo y el movimiento Me Too, que salió hace un tiempo, cuando salió lo de la manito, yo también, ya ese movimiento también tuvo, Siri quiere ser como muy cuidadosa con eso, le pusieron toda esa regla de mucho cuidado, cuando tú le preguntabas a Siri, ¿qué piensas sobre la igualdad de género? Siri decía, yo no entiendo toda esta cosa del género, ahora después de la reprogramación dice, creo que todas las voces fueron creadas igual, necesitan respeto y todo eso, Siri ahora si le preguntas esas cosas, bueno, pero antes era violento, y que se haya programado, sí, también nos lleva a todas las conversaciones de ética también, que son sobre, cuando empiezan a hablar de, ¿por qué la IA salió homófaba, racista, clasista, y todas las ista que se puede ser? Y claro, tiene que ver porque el humano está metido, y aprende de los humanos, y etcétera. Pero eso. Muchas gracias por, escuchar todo esto, no olviden aportar, no estoy acostumbrada a hacer charlas, por eso me ha salido más corta, pero quería aportar a la causa, y muchas gracias por escuchar.